Hola, yo soy Claudia y me encanta saludarlos y pues bueno, les cuento que esta semana viajo a Medellín así que me encantaría poder verlos y desde ya les voy a poner una cita a ver quiénes se animan a ir y compartimos un poco, un ratito, nos tomamos fotos, nos tomamos un cafecito y hablamos un poquitín entonces, les espero el día 21 de marzo a las 2.30 de la tarde en... cuando uno no conoce la ciudad donde va, le toca mirar en el centro comercial Bosque Plaza, allí les espero y voy a estar con otras youtubers pero pues les pido que por favor estén pendientes de las redes sociales, Instagram, Snapchat, Twitter y quizás Facebook porque allí les voy a dejar como un detalle de con quiénes voy a estar y bueno, ya todo está planeado pero entonces tengan presente las redes sociales, que ahí nos vamos a estar viendo y nos vamos a estar comunicando bueno, les espero ver a muchas y muchos también, si se animan varones, por allí por Medellín abrazos, que Dios les bendiga, chao chao